Hola, 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 buenas noches a todos los amigos que nos ven a esta hora de la tarde, ya casi tarde noche, saludos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página de Producciones Oxxo, miren, estamos en vivo y en directo desde el Parque Municipal de San Alejo, miren señores, saludos para la gente que ya nos comienza a ver a través de nuestra página, déjenos su comentario, miren, déjenos su comentario a través de nuestra página, saluditos, gracias por los que ya comienzan a ver esta transmisión a esta hora pues de la tarde noche, miren, son imágenes en vivo, así está el parque, miren señores, para la gente que nos están viendo a través de nuestra página, miren, que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Producciones Oxxo, miren, podemos ver estas imágenes, saluditos, saluditos para los que ya nos comienzan a ver, completamente en vivo a través de nuestra página de Producciones Oxxo, miren, así se mira el parque a esta hora de la tarde, saludos, 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 gracias por estar pendiente ahí, miren las lucesitas que han puesto ahí acá, en el parque, saludos, déjenos su comentario, déjenos su comentario, saludos a Alexander Bautista, saludos ahí a la gente que nos está viendo, miren, son imágenes en vivo señores, a través de nuestra página, sí, a través de nuestra página de Producciones Oxxo, pueden ir dejando sus comentarios, miren, son imágenes en vivo señores, gracias por dejarnos sus comentarios a través de nuestra página, saludos, son imágenes desde el parque de San Alejo, miren, estas son las luces, están ya, saluditos, saluditos, pueden ir dejarnos sus comentarios señores, saludos desde Houston, Texas, mi gente, saludos a San Alejo, dice, saludos ahí a guardado, guardado, aquí podemos ver, miren, estas imágenes, así es, miren el parque, el parque de San Alejo, miren, saludos, podemos ver, gracias a los amigos que nos dejan su comentario ahí, a través de nuestra página, miren, aquí son las imágenes a esta hora, pues de, de la tarde-noche, ¿verdad?, se mira bien bonito ya con estas luces, miren, ha cambiado el parque de San Alejo, miren señores, gracias, déjanos su comentario, déjanos su comentario, ¿verdad?, saludos a todos ustedes que nos están viendo ya a través de nuestra página, miren, ya podríamos decir casi tiene, un 80% de las luces, ¿verdad?, que he puesto acá la municipalidad de San Alejo, miren señores, ¿verdad?, saludos, ya podemos ver todas esas imágenes a través de nuestra página, pueden dejarnos, hey, aquí me dice Jaime Molina, hey, se ve chingón, dice, saludos, hey, saludos a nuestro amigo ahí que nos está viendo, ¿verdad?, muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestra página, miren, aquí podemos ver, parte, miren, de la decoración que han dejado acá, miren, qué bonito dicen por allá, ¿verdad?, Allison Giamillet Rodríguez, saludos desde el vivero Robles Rodríguez, el Carmen, bendiciones a toda la gente de San Alejo, muchas gracias a Allison Giamillet, hay diversión de los niños, dice Fanny Alvarez, ok, muchas gracias a la gente que nos está viendo, miren, a través de nuestra página, miren, miren, qué bonito se mira, miren, señores, estamos en vivo a través de nuestra página de producción, compartamos, qué bonito se mira, me dice ahí, este, a quien me dice ahí, este, Freddy Rivera, hey, Juan Bautista, y saludo a todos mis compañeros de la alcaldía por un arduo labor de decoración, ya está listo, ¿cuánto está, cuánto está, está completo, Juan, está ready o le falta un poquito más?, hay que me diga ahí, Juancito, Juancito es el encargado de la decoración del parque, está bonito, felicitarlo a los muchachos porque se pusieron las pilas, ¿verdad?, se pusieron las pilas, hay que agradecerles, pues, a ellos también, mira, así se mira el parque, miren, señores, los que pueden venir a divertirse, ¿verdad?, en familia, saludos, ¿verdad?, para la gente, estamos mostrando cómo ha quedado, ¿verdad?, hay que hablar lo bueno y lo malo, aquí hay que hablar lo bueno y lo malo, ¿verdad?, aquí se mira muy bonito, miren, vamos a hacer unas tomas con dron también, traemos el dron para hacer unas tomas y vamos a subir la fotografía del parque con las luces y con el dron para la gente que está ahí pendiente de nuestra transmisión, miren qué bonito se mira las luces, miren, tan bonito, parte del kiosco, miren, bueno, pendiente ahí que vamos, hemos venido también con el dron para hacer algunas tomas, ¿verdad?, con dron, saludos a ustedes que nos están viendo a través de nuestra página, miren, aquí se mira bien bonito, miren, está bien decoradito, está perfecto, saludos, excelente trabajo, Juancito, al amigo Juancito, miren, que ha estado pendiente, también ha estado, yo lo he visto que desde buena mañana están acá estos muchachos trabajando con Pancho y los otros demás compañeros, ¿verdad?, hemos venido a ver, este, está un 80%, muchas gracias, es lo que yo decía, que está un 80%, ya solo falta el 20%, ¿verdad?, y nos fuimos, ¿verdad?, 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 ok, qué bueno, gracias, Juan, gracias, este, saludo desde Bozo, muy bonito, mi amigo, dice, saludo, se mira muy bonito, un bonito en Alejo, saludo, se ve bonito, ok, ahí están los comentarios, muchas gracias ahí a la gente que nos está viendo a través de nuestra página de Producciones Hoxon, ¿verdad?, este, podemos ver estas imágenes, bueno, acá este, esto es lo que se puso aquí entre Daniel y Producciones Hoxon, mi persona, miren, estas luces así, también, de flash, aquí frente a la iglesia, la hemos puesto, ¿verdad?, así que, gracias ahí, pues, a Daniel también, Medrano, por el apoyo, ¿verdad?, por obtener estas imágenes, ahí también de flash, pero navideña, aquí estamos, viendo estas imágenes, miren, así se mira el parque, señores, está en 80%, me ha dicho Juan, y eso es un cálculo aproximadamente que nosotros hicimos, ¿verdad?, un cálculo, un cálculo, ¿verdad?, así está el parque, miren, señores, qué bonito, miren, saludos, si le gusta, por favor, manito arriba, corazoncito, por favor, ¿verdad?, si le gusta esta transmisión, déjenos sus comentarios, su manito arriba, ¿verdad?, gracias a ella, la gente que está ahí pendiente siempre, qué lindo, mi San Alejo, me dice, se ve bonito, dice Emilia Hernández, Diana Berrillos, Reina Girón, saludos, se mira bonito, miren, aquí seguimos mostrándole, este, me está diciendo que un 80%, qué bueno, pero aquellas luces de allá, creo que no las ha encendido, no sé qué habrá pasado ahí, mira, Juancito, no encendieron esas de allá, ahí por donde está la, de las que podemos ver, también hay, este, aquí está también lo de la, este, podemos ver también parte de que trajo la caja de crédito, miren, vamos a ir en esta parte de acá, saludos para la gente que sigue viendo nuestra transmisión, a través de nuestra página, miren, aquí estamos, mira, vamos a mostrar este arbolito que puso la caja de crédito, que dice Merry Christmas, miren, y podemos ver estas imágenes, a esta hora, pues, de, de, la tarde o noche, miren, saludos para la gente que nos está viendo, eh, vamos a ver qué dice, eh, muy bonito quedó, dice, el, el interrupción del pasillo se enciende, ok, ya vamos a ir a encenderlo entonces, ok, gracias ahí, para que, eh, se pueda ver, miren, el pasillo, vamos a ver dónde lo, dónde lo, en el pasillo me está diciendo, vamos a ver, después lo vamos a encender porque ahorita andamos grabando aquí, gracias ahí por la información, miren, esto es lo que vino a decorar la caja de crédito, ¿verdad? miren qué bonito, miren, podemos ver estas imágenes, a esta hora, pues, de, la noche, miren, saludos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página, aquí podemos ver estas imágenes, en vivo, miren, señores, oye, aquí va a estar, miren, aquí va a estar Marisela vendiendo, bueno, ahí están, miren, los amigos, de lunes, vaya, ok, primero dio, así que, ahí nos vas a dar precios, viste, Marisela, precios por, por publicidades, ahí estamos, saludos a la gente que nos está viendo, miren, aquí estamos viendo, miren, parte del parque, miren, qué bonito se mira, miren, ya, vamos a tomar, con el tron, hemos traído el tron para hacer una toma, ¿verdad? para la gente que nos está viendo a través de nuestra página, así está el parque, ya, me decía, Juan, que tiene un 80%, que le falta un 20% para terminar, ¿verdad? la iluminación del parque, ok, ahí estamos, ¿verdad? muchas gracias a la gente que, por la información, Juan ha estado encargado en este sector, decorando, ¿verdad? el parque, no sé para cuándo más o menos, va a hacer la inauguración, ¿verdad? hay que nos notifiquen, también, saludos para ustedes que nos están viendo a través de nuestra página, de producción de Hobson, en la escena de una de las luces para que enciende esas luces, en el pasillo, está ahí, dice, porfa, mira cuál de esas es, porfa, saludos, aquí están, miren, así se mira, miren, vamos a mirar, saludos para la gente que nos está viendo, déjenos su comentario, el interruptor para así, ahí está, ahora apagar la luz, solo esa luz para que se apaguen y queden las luces prendidas, ¿cuál es? eso, ahí estamos, ok, miren, apagarlas, apagarlas, ahí, bueno, ahí están, miren, ahí, ahí están, miren, ya, 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 ya se activaron, ahí están, qué bonito, miren, solo esa se hace falta, saludos ahí a la gente, ¿ya estuvo? ¿se entregó todo ya o qué? ¿falta? ¿cuál? faltan todavía, ah, vas, poniste la pila, ¿de correr venís? de la iglesia, ah, ok, saludos ahí a la gente, miren, que nos está viendo a través de nuestra página, miren, así está el parque, señores, miren qué bonito se mira, saludos, déjenos sus comentarios, por favor, déjenos sus comentarios ahí a la gente que nos está viendo a través de nuestra página, miren, bueno, ahora sí ya se activó, miren qué bonito está, ahí estamos, ya, ajá, saludos, miren, podemos ver en este sector también, aquí están, miren las luces, para la gente que nos está viendo a través de nuestra página, miren, saludos, son imágenes en vivo, saludos, saludos, podemos ver estas imágenes, ¿verdad? en un 80% ya está decorado el parque, aquí podemos ver estas imágenes, a esta hora, pues, de la noche, ya, podríamos estar de noche, ya, miren, así se mira el parque, miren, ya vamos a elevar el drone para mostrarles cómo se ven las imágenes, saludos, si les gusta, compartan nuestra transmisión, vamos a leer un comentario, ¿dónde es ese parque? San Alejo, la Unión, San Alejo, la Unión, está lindo, dice, anda, más sano, saludos, gracias a la gente que está dejando su comentario, ¿verdad? a través de nuestra página de Producciones Oxxo, miren, podemos ver estas imágenes a esta hora, miren, qué bonita, miren, saludos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página, miren, podemos ver estas imágenes, pero qué bonitos, ahora sí se mira bonito el parque, miren, tiene otra cara, es el parque de San Alejo, ya, al estilo navideño, felicidades ahí, a Juancito, saludos a los de Nueva Esparta, ¿a quién? a los de Nueva Esparta, a los amigos de Nueva Esparta, ahí está, saludos ahí, David, saludos ahí, David, bueno, aquí podemos ver estas imágenes, miren, del parque, miren, señores, cómo se mira, ya vamos a levantar el drone para ver, este, eh, Reina, dice Juancito que anda buscando una madrina, ponete las pilas ahí, Reina, saludos para Reina Hernández, Juan Torres, saludos desde Houston hasta San Alejo, ok, saludos, gracias ahí, saludos para Reina, dice que anda buscando una madrina, Juancito, ponete las pilas, Reina, ahí, está buscando una patrocinadora, o una patrocinadora, saludos, miren, aquí podemos ver estas imágenes, miren, el parque, qué bonito se mira, saludos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página, ya en unos minutos vamos a levantar el drone y hacer las tomas, verdad, aéreas, para la gente que está viendo ahí nuestra transmisión, si les gusta, compártanla, compártanla, miren, compártanla, verdad, esto es en el parque central de San Alejo, en el departamento de la Unión del Salvador Centroamérica, saludos para la gente que nos están viendo, a través de nuestra página, miren, así está el parque, un 80%, muchas gracias por la información, Juan ahí, que ha estado pendiente de nuestra transmisión, y agradecer también a toda la gente que siempre ahí nos sigue en Facebook y en YouTube, miren, saludos, podemos ver estas imágenes, ay, qué lindo está, dice Vanessa Hernández, ay, qué lindo ha quedado, gracias ahí, gracias por los comentarios de los amigos, si les gusta, compártanlo, manitos arriba, vamos a hacer unas tomas de un drone, verdad, para que vean cómo se mira el parque, con tomas aéreas, verdad, si les gusta, también puede ir compartiendo todo nuestro contenido, verdad, muchísimas gracias a la gente que está pendiente ahí, los que siempre le siguen dándole like, Marta Aventura, muy bonito y decorado, ok, y ese es que le falta el 20%, me estaban diciendo aquí, jajaja, dice Juancito Único, qué bonito se ve el parque, se ve de San Alevaitá, vamos a levantar nuestro drone, para mostrarles, verdad, estas imágenes del parque, verdad, ya así como está ahorita actualmente, con un 80% decorado, verdad, es con luces, ya pues cuando esté el 100% también, verdad, vamos a hacer la transmisión para los amigos que nos siguen viendo a través de nuestra página, verdad, quiero agradecerle pues a la gente que sigue, siempre ahí está pendiente de todos los contenidos que subimos, muchas gracias, si les gusta, por favor, manitos, corazoncitos, compartan, compartan, verdad, compartan nuestra transmisión, verdad, lo hacemos con mucho cariño, verdad, para ustedes pues que nos siguen viendo, verdad, a través de nuestra página, muchas gracias, a nombre de Roger Jesús Pilota Hobson, verdad, muchas gracias a la gente que también ahí nos sigue en YouTube, bueno, gracias a los que se han suscrito a YouTube, de verdad, agradecerle a la gente que está ahí pendiente de todos los contenidos que subimos nosotros en YouTube, verdad, si usted todavía no se ha suscrito a YouTube, búsquenos ahí como Producciones Hobson y suscríbase, verdad, gracias a la gente que lo ha hecho, verdad, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, así que vamos a hacer unas imágenes con el dron y un video, bueno, por acá me dice, quiero ver más comentarios, vamos a ver, vamos a seguir leyendo los comentarios, María del Ciro, está bonito, bueno, ya cuando hagamos con imágenes con el dron, ustedes me valoran, verdad, ahorita porque estamos transmitiendo aquí, ya posteriormente, Margarita Pacheco ha quedado bello, dice, bueno, ahí está, saludos, saludos, si usted puede venir a disfrutar, pues aquí con familia, págalo, verdad, así pueden ver partes del parque de San Alejo, felicitar a la municipalidad, que ha quedado bonito, claro que sí, saludos para la gente, hay que decirlo, hay que decir lo bueno y lo malo, verdad, así que saludarlos, me imagino que ya tienen un 80%, bueno, ojalá que lo terminen mañana, creo que mañana es viernes, creo que mañana finalizan estos muchachos, verdad, que le han metido con todo, yo lo he visto hasta incluso desde la buena mañana, wow, qué bonito se ve el parque de San Alejo, aquí desde Virginia, y gracias a la gente de Virginia, muchas gracias a la gente de Virginia que ha estado pendiente ahí de nuestras transmisiones, muchas gracias, y vamos a levantar el dron, saludos para todos ustedes, vamos a ver si podemos mostrarles unas imágenes con el dron, verdad, saluditos, gracias, saludos.